La Inspección de Trabajo abrirá una investigación sobre un proceso de selección de azafatas en las que les pedían quedarse en ropa interior. El secretario de Estado de Empleo lo ha considerado un acto intolerable, aunque no consta que ninguna de las afectadas lo haya denunciado por vías oficiales. De momento, solo existe una denuncia periodística.